...compañeros. La verdad es que el ritmo en esta única caída es a cargo. ¡Esto no se... ¡Esto no se vale! Bueno, pues fue una acción ilegal ahí del espectro. Vea usted, interviniendo aquí en las acciones fuera del cuadrilátero, frente al Power Rider negro. Aparece ahí el capitán. Este es el rojo ahí. Simplemente observando las acciones, esperando el momento oportuno para intervenir. Y el azul aquí en dificultades. Vamos a ver. Bueno, pues ahí está el azotón. Caris, la momia ha mostrado buen ritmo. Buen físico de este gladiador. Y bueno, pues va a las alturas ahora el duende sujetando ese brazo. Ahí está el castigo al hombro. Terrible, dolorosísimo. Buscando el relevo aparece el Power Rider negro. Y el duende lo está llevando precisamente para proyectarlo hacia las cuerdas, donde ya aparece también Caris la momia. Existe sincronización por parte de estos rudos, Leobardo. Y no necesariamente ese duende lo llevó al país de las maravillas. Más bien a una situación de mucho dolor en el hombro. Y vean la manera como estos dos rudos arremeten. Ahí, doctor Morales. Claro que sí, Leo. Aquí ya están dejando fuera de combate al Power negro. Ventaja para el escuadrón de los rudos. Vámonos con este Power rojo, que ahora sí ya puede intervenir. Bueno, pues aquí está precisamente el capitán. Pero cuidado, porque estos hombres, esos luchadores rudos, pueden aquí sacar de la religión. Sin embargo, estamos dando la experiencia del Power Rider rojo. Una buena evolución ahí para llevarse a Caris la momia. El Power Rider blanco se encarga de Halloween. Tenemos estos vuelos espectaculares. Aparece el verde y el azul. Ahí tenemos a Caris la momia. El duende en dificultades se lleva a patadas voladoras. Atención a esto, doctor Alfonso Morales. Y ahora sí, señores, amables amigos. Vean nada más cómo proyectan los Power Riders que vienen del Imperio del Sol Naciente. Ahí viene uno de sus paisanos, directamente de Nagasaki. Aquí están estos seguidores de la calaca, tilica y flaca. Pues le está pidiendo peras al olmo. Le está diciendo que si se siente mal, evidentemente no se siente mal. Está mal, Leobardo. Exactamente. Y hace un momento, doctor, que veíamos a los Powers. Parecían bailarinas del Crazy Horse, totalmente sincronizadas. Es un verdadero espectáculo. ¿Qué te parece esta deslocadora? Bate de Costco, Matepec y también fuera ya. Power Verde. Bueno, pues ahí está Halloween, eliminó al verde. Ahora tratando de llevar a la rendición al azul. Vamos a ver aquí. Patadas voladoras perfectas ahí, precisas sobre Halloween. Ahí lo tiene ya con las espaldas claras, eliminado. Por lo pronto, Halloween ya lo circula. Aquí esta dama de Ciudad Madero está con el bando de los científicos. Vámonos con el heredero de Toño Hernández. Este espectro que hoy está luciendo una nueva indumentaria para la televisión. Hay que recordar que su padre fue un generador de emociones, Miguel. Tiene un hombre que marcó toda una época en la lucha libre profesional. Y bueno, pues aquí está el Júlio Hergarte. En ese duelo de capitán a capitán cuando aparece Manicomio. Conectando patadas voladoras sobre la humanidad del Power Rider azul. Esta es la vuelta de Campana, una pasada en todo lo alto. O como dijera el queridísimo Marqués de Querétaro, Vuelta de Arpín. Sí, así es. En honor de un gladiador francés. Aquí proyecta con un centón que nos hace evocar al inmenso Rey Moro, René Guajardo, Miguel. Bueno, pues aquí está el espectro poniendo espaldas planas. Una plancha sobre el Power Rider azul eliminado ya. En dificultad de los japoneses eliminados ya el negro, el verde y el azul. Halloween por parte de los rufiares. Ahí está el espectro. Tenemos al Power Rider blanco frente a Manicomio. Tiene que echar el resto aquí el Power Rider. Lo sujeta a Manicomio. Viene Caris, aparece el duende. Este es el momento, doctor Alfonso Morales. Así es, amables amigos. Vean cómo va a proyectar Caris la momia. Salida de bandera sobre la tercera. Proyecta con patadas de canguro a la Fishman. Aquí tenemos, señoras y señores, a Power Rojo, Miguel. Enorme plancha. Bueno, pues ahí tenemos ahí dentro del cuadrilátero al espectro que se encarga del Power Rider blanco. Una lucha que subió de todo, nos subió de emoción. Una variante de suple se lo lleva al toque de espaldas. Dos segundos únicamente. El espectro aplicando un crochazo ahí. Todavía va a las alturas. Una plancha que falla. ¿En qué momento está fallando el espectro? Sin embargo, tiene un poder de recuperación increíble. Y vea usted esta combinación. Ahí está el castigo al cuello. Castigo al brazo. Y se rinde el espectro. Se rinde el capitán de los ruidos. Un triunfo. Esto es el Power Rider, doctor Alfonso Morales. Hay que recordar que nos traemos japoneses. Cuando se vence al capitán. Señoras y señores, esto se acabó. Ha sido un enorme, enorme arranque de esta triple manía. Aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Vaya emoción, vaya entrega. Vamos a ir, señoras y señores. A este que es el arranque de la fiesta. Triunfo importante de los Power Riders por Televisa. Triple manía número tres. A una caída. Tamaulipas.